hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo bajar la calidad de un vídeo en cacu de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la aplicación de cacu allí dentro le vamos a dar un nuevo proyecto yo voy a seleccionar cualquier vídeo que tengo acá y le voy a dar en agregar solo para realizar el ejemplo entonces recordemos que si tú tienes efectos transiciones filtros audios textos agregados a tu vídeo va a pesar mucho más así que debes tomar en cuenta eso cuando tengas listo tu vídeo le vas a dar a la flecha que estoy señalando en este momento y acá donde dice resolución ustedes lo que tienen que hacer es colocarla en lo más mínimo y en cuadros por segundo también lo tienen que colocar en lo más mínimo entonces cuando ustedes hagan esto le tienen que dar donde dice exportar y acá como están observando se está creando este vídeo d baja calidad entonces cuando ustedes lo reproduzcan se van a dar cuenta que se ha bajado la resolución y el peso de este vídeo